Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su gran programa, El Mundo de Penhardt. Y el día de hoy me encuentro en esta gran ciudad, la ciudad de Manhattan, la ciudad del nunca dormir. ¿Te interesa saber su futuro? Aquí estoy en este helicóptero precioso, muy contento porque yo estudié técnica de Jax Lecoque. Ese empuje que tiene la mujer como ser humano. ¡Correcto! ¡Mero, mero, explícanos por qué! ¡Ay, pero qué inteligente es este puerquito, eh! A 210 millas por hora. Estamos aquí en Ocean Drive, vean todo el ambiente que tenemos. ¡Wow! ¡Oh, su versión está muy bien! ¿Ya vieron amigos? Entienden perfectamente lo que es el lenguaje del amor. Yo también me fijo en los diseños, ¿eh? No crean que no me fijo en los diseños. ¡Oh, pero eso es mejor, ¿sabes? ¿Cómo damos vuelta y estamos pasando por arriba de las sogras aquí en los Everglades máquinas? ¡Ah! Un aligator de este tamaño puede retirar un dedo. Estos grandes actores como Denzel Washington. Esta de South Beach en el Memorias Wiccan. ¡Oh, Dios mío! Estos caballos echan en reversa, yo lo sabía. En este día tan especial de la Virgen de Guadalupe, que es un día maravilloso para todos los mexicanos, y no solamente los mexicanos, en todo el mundo. Yo la pasé de maravilla. Muy contento porque no saben todo lo que vivimos. Estuvimos en el Cesar Palace, contento de ver esas fuentes maravillosas, de Neptuno sobre todo. ¿Por qué te amas a Las Vegas? No es un lugar malo para estar, es un lugar agradable del país. Me gusta el juego y me gusta el movimiento. ¡Venme el movimiento! ¡Babe, baby, baby! ¡Babe, baby, 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 baby! ¡Ahh! ¡Babe, baby, 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 baby! ¡Venme vuelta, baby! ¡Vamos a Vegas! ¡Rateos a sign! Y nosotros vamos a pasar una noche de diversión, señores. ¿Va una señora a un centro comercial? Me dijeron que me tomara un mate de coca. Aquí vivió un marqués. Como pueden ver aquí los grandes paisajes coloniales, preciosos. Y bueno, hay muchos restaurantes. Estamos a una altura de 3,350 metros sobre el nivel del mar. No se vayan porque tenemos mucho, mucho más del mundo. Adiós, es mucho para mí. Besos, bye. ¿Hasta cuándo van a dejar de molestarme? ¿Sabes qué hora es? ¿Estás viendo, hermano? El caso fue limpio, hermano. Estoy dando una vez a la vez. No sé por qué estás hablando. ¿De qué es lo que estoy hablando? ¿Dónde está el negro? ¡Ah! ¡Demón, Dios, señor! ¿Quién es el jefe, maldita perra? ¡Estoy a la fin, Rick! ¡Fuck you, man! ¡You're so stupid! ¡No! ¡No! ¡I am not! ¡No! 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 ¡No me voy a... Ahora él no tiene a nadie y quiero ayudarlo. Yo sé que tú no tienes ningún interés en nada. Perdóname. Lo importante es ver cómo reacciona a los medicamentos. Quizá despierte sabiendo dónde está o, al menos, recordando una parte. ¿Y si no despierta? Pues... Tendríamos que hacer más estudios. Sí, y las abandonaron. Qué triste y qué perverso. Pero eso no es todo. Agarraban a las esposas de los sacerdotes y las vendían como esclavas. Además, les arrebataban a esos pobres niños de sus brazos solamente para ponerlos en orfanatos. ¿Y sabes por qué? Solamente para que no heredasen lo adquirido por sus padres. Todavía seguimos soportando esta ley que no es de Dios. Esto debería ser una opción, no un reglamento. ¿Y sabes por qué? Todo por dinero. Pero... Pero esta regla tiene que cambiar, papu. ¿Cuántas personas van a seguir sufriendo por esta ley? Por esta ley y este tipo de reglas. Ahora lo que más te gusta es desayunar. Huevos revueltos, exquisitas salchichas, suculentas, papas, tres quesos y salsa roja auténtica. Todo envuelto dentro del nuevo Max Killet Burrito de McDonald's. Huevos revueltos, salchichas, tres quesos, papas. ¡Ojo! Que no se te olvide. Es solo este jueves y viernes. Mi prima dijo que deberíamos conocernos. Estoy en McDonald's. ¡Híjole! Voy para allá. Ella me dijo que le gustaba la música punk. Pero también la literatura. EasyPunk. Tu centro de dinero en efectivo al instante. Llama o visítanos en línea para la tienda más cercana. Elegir leche no es solo divertido. Es muy bueno para tus hijos. Y para más diversión aún pueden disfrutar pedacitos de manzana. Y un divertido mini-minion de la nueva película Despicable Me Too, clasificada PG. Haces tu danza de victoria con su propio DJ personal. Y coreografía con sus propias animadoras. Elige de nuestra brillante colección de joyería de plata, incluyendo aretes, collares, pulseras y más. Compra una pieza para regalar o date el gusto. Este jueves y viernes, aunque odies levantarte temprano, tendrás un motivo para decir porque este febrero 28 y 29, si entras a McDonald's, desayunarás gratis un Max Killet Burrito. Huevos revueltos, salchicha, papas, tres quesos y salsa roja. Todo envuelto dentro de una tortilla. Y lo mejor, gratis cuando compres una bebida mediana o grande. Precios y participación pueden variar, no válido con ninguna otra oferta. Un Max Killet Burrito por compra y visita. Precios de artículo en el menú mientras duren existencias. Así queremos que te sientas cada vez que compras en Publix. ¡Nos atacan! ¡Todos a sus puestos! ¡Cañones listos! ¡Afinad la puntería! ¡Que quiero terminar esto pronto para ir a comer mis milanesas! ¡Mariscal O'Brien, no abandonen el banco! ¡Defended las milanesas! Amor, amor, ¿en qué piensas? ¡Ah! ¡Pero los martes! ¡Epa! ¡Los martes son una maravilla! ¡Claro! Disfruta el martes de alitas en Buffalo Wild Wings. Alitas, cerveza, deportes. Vámonos. ¡Muchita no está! Me imagino que ya te habrá... ¿Y sabe qué? Yo creo que mejor me voy porque ya está. Créeme, las cosas van a cambiar. ¡Te voy a matar, desgraciado! ¡Rapina, por favor! ¡Suéltame! ¡Eres una perra, suéltame! ¡Decirme la verdad! ¡No permitir que te tocara! Hubiera preferido mil veces que nos deportaran. ¡Me amenazó a quitarme a los niños! ¡¿Y cómo hubiera podido?! ¡Te me largas en ese mismo instante! ¡No te quiero volver a verte jamás en mi vida! ¡Alárgate! Un dinerito para una copita, ¿no? ¿Acaso no la quieres? Es para que te vayas de aquí. ¿En serio? De parte de mi patrón, el señor Arturo Hernández. ¿Qué íbamos a ir así a la cama nomás por nomás? Si no somos animales. Un momento, por favor. Este es el mismo dinero que me robaron en la taquilla. ¿Cómo? Que la estaban amenazando de muerte. A eso me refiero. ¿Y por qué tú crees que la gente no está contenta, eh? Tal vez porque alguien le está metiendo ideas en la cabeza. Elini, el mago. Mucho gusto. Entrando al camper de Germán. Me parece que ya encontramos a su cúmplice. Eso es muy divertido. Sobre todo cuando somos pequeños. Mientras ustedes sostengan que es Paola Bracho y no Paulina Martínez, no la pueden detener. Aunque traigan una orden de aprehensión. ¿Vale?! El prio de Larenda ¿? El líne de148. Si trate de alerta. Pero tú no es porque no te mueve. Luego, digamos que el medio ambiente. Os irranes de arena. ¿Por qué? Por qué? V Absolutely! Si. Puedo 1973. ¿Por qué? Gracias por ver el video.